Música Hola amigos del canal Natipar, nuevamente estamos con ustedes como lo ofrecido esta vez vamos a preparar una deliciosa receta una receta muy saludable, muy rica y además de medicinal vamos a hacer el tradicional caldo verde o sopa verde como ustedes lo conozcan este platito me ha sido solicitado con anterioridad y ahora aprovechando las ondas Kelvin y el frío que está haciendo la ciudad de Lima vamos a preparar esta rica receta espero les agrade la forma como lo hago y también lo practiquen en casa seanme para ver los ingredientes los ingredientes que requerimos para preparar esta deliciosa, rica y medicinal sopa o caldo verde son los siguientes esta es una preparación muy al estilo de Natipar dos huevos acá tenemos papa esta vez estamos usando papa de negra que la hemos cortado en bastoncitos como para freír ustedes pueden usar papa yunga o cualquier tipo de papa que usen para su guiso tenemos sal que vamos a agregar la cantidad necesaria y al gusto tenemos 120 mililitros de leche leche evaporada y esto es opcional si a ustedes les agrada le agregan y si no lo omiten no hay ningún inconveniente en eso de igual manera tenemos acá el queso que también pueden omitirlo pero yo voy a echarle 200 gramos de queso a mi caldo verde tengo un diente de ajo más o menos de buen tamaño y media cebolla que ya está lavada y la tenemos lista y acá tenemos el mix de hierbas que vamos a utilizar para dar color a nuestro caldo verde tenemos un buque de culantro un buque de muña un buque de perejil un buque de hierbabuena y un buque de guacatay adicionalmente a nuestro mix de hierbas ustedes pueden agregarle paico unas hojitas de ruda bueno, ahí si no le pueden echar un buque sino una hojita de ruda y también orégano fresco un poquito, ¿no? algunas hojitas pero si es que no consiguieran por decir la muña ustedes no dejen de preparar su caldo verde háganlo con culantro con su perejil con hierbabuena y con su guacatay o sea ustedes pueden variar el tipo de hierba que le puedan agregar a su caldo verde no se preocupen en eso y para que puedan disfrutar de esta rica sopita de este rico caldito bien, ahora acompáñenme a la olla donde vamos a proseguir con la preparación de esta rica receta bien, tenemos acá hirviendo aproximadamente 2 litros de agua en nuestra ollita de preparación y al cual le vamos a agregar la media cebolla le vamos a agregar el lientecito de ajo y le vamos a agregar un pequeño buque de culantro con hierbabuena y ahora vamos a dejar que esto cocine por espacio de 5 minutos y luego vamos a regresar dejamos que cocine tranquilamente los 5 minutos bien mientras va cocinando nuestra cebolla y nuestros ajos vamos a empezar a deshojar nuestras hierbas una vez que hemos deshojado el culantro y ahora vamos a deshojar la muña una vez que terminamos con la muña continuamos con el perejil y ahora toca nuestra hierbabuena y por último le agregamos el huacatay huacatay de hirvita es fuerte aromatiza bastante entonces proporcionalmente se le agrega un poquito menos muy bien aunque esto ya está perfectamente lavado vamos a ir a darle una enjuagada más bien ha transcurrido en realidad 7 minutos estamos controlando el tiempo vamos a retirar la cebolla vamos a retirar el diendecillo de ajo y el mix de hierbas una vez que hemos retirado todo lo que vamos a hacer vamos a agregar la papa ahora que le hemos agregado la papa ahora una vez que empiece a hervir vamos a controlar 15 minutos de cocción vamos a darle 15 minutos de cocción a la papa y regresamos ahora ya lo hemos enjuagado bien vamos a agregar nuestras hierbitas en el vaso de licuadora además de eso como un plus voy a agregar la cebolla que ha estado siendo cocinada y le vamos a agregar el dientecito de ajo que también ha estado cocinando ahora esto vamos a ir esto vamos a llevar a licuar pero previamente vamos a conseguir el líquido con el cual lo vamos a licuar bien ahora de la ollita donde está hirviendo nuestro caldito vamos a retirar dos cucharones vamos a agregar al vaso de la licuadora dos cucharones de nuestro líquido y ahora vamos a ir a licuar acompáñenme ya tenemos licuado nuestro mix de hierbas que ahora se ha convertido en una salsita verde que nos va a dar color algunos aspectos que quiero indicarles es lo siguiente nosotros hemos usado directamente en la olla el agua estaba hirviendo y le hemos agregado si el vaso de su licuadora no aguanta agua caliente como es el caso que hemos hecho nosotros también lo pueden hacer con agua fría no hay problema yo lo hice eso con el fin de activar la clorofila de las hojas de nuestro mix de hierba además de el material de mi vaso de licuadora es pirex y aguanta agua caliente y también otra indicación que al momento que empiezan a licuar hay que ponerle un pañito para evitar cuando salta evitar que se puedan quemar la mano son indicaciones que tengo que darles de todas maneras para que hagan este proceso con el cuidado correspondiente y evitemos accidentes lo hemos licuado por espacio de un minuto y ya lo tenemos listo ahora lo vamos a reservar acá en nuestro bol nuestro tazoncito bien, ahora vamos a reservar que nos espere nuestra rica salsita hasta que esté listo nuestra pata bien, ya han pasado exactamente 17 minutos desde que les indiqué ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar el licuadito que todavía está caliente esto ha estado hirviendo a fuego bajo al echarle el licuado se bajó el proceso de cocción lo que estaba hirviendo le subo nuevamente el fuego y ahora vamos a agregarle sal vamos a agregarle la cantidad necesaria ustedes van a regular a su gusto ustedes saben que a veces hay personas que les gusta sal baja y a otros les gusta un poco más subido de sal eso es como se dice al gusto este es un proceso de preparación que lo hago muy a mi estilo lo hago así y me sale muy rico probablemente ustedes hayan visto otra preparación de este caldo y digan no, eso no es así y crean que la forma como ustedes lo preparan es la que debe ser o la forma que hayan visto es la forma de ser acá en el Perú las cocinas son regionales cada región tiene un estilo de preparar eso sucede con muchos de los platos que yo he preparado he hecho una versión al estilo de una región y otra versión de otra los estilos a veces difieren bastante difieren en algunos ingredientes en la manera de prepararlos en los tipos de cocción inclusive entonces no hay que limitarse a un solo estilo aprendan el estilo como cocinar a tipar yo sé que les agrada entonces por eso yo sigo participando y sigo dándoles más recetas este está empezando a hervir ahora voy a tapar para que os rompa perfectamente el hervor una vez que rompa fuerte el hervor vamos a bajar el fuego a mínimo y vamos a controlar 5 minutos de cocción adicional regresamos con eso bien pasaron los 5 minutos destapamos nuestra ollita y como lo ven está superior en este punto vamos a agregar voy a agregarle 3 huevos les dije 2 en los ingredientes pero vamos a agregarle 3 huevos porque es un pedido especial que me han hecho acá los comensales entonces le vamos a agregar 3 huevos ya ves que no hay ningún inconveniente una vez que le hemos agregado vamos a moverlo movemos como está en fuego bajo le vamos a aumentar un poquito para mover vamos a tratar de romper la yema si ustedes gustan lo rompen si no no entonces en este punto ya está listo nuestro caldo verde ¿no? en este punto ya está listo el caldo verde que se come en muchos lugares entonces lo que vamos a agregar es un plus adicional ya mientras conversamos con ustedes esto va terminando la cocción vamos a probar la sal con una cuchara nueva limpia le vamos a agregar un poco más de sal y movemos ahora si el punto de sal está bien ¿no? con ese agregado que le hemos dado y lo que voy a hacer en este momento voy a retirar voy a servir ya un plato de sopita un plato de caldito ¿por qué? porque esta lo va a tomar una persona que en estos momentos se está sufriendo de gastritis entonces hay diferentes tipos de gastritis y a ella le han recomendado que no consuma lácteos muy bien ya tiene su porción ahora ella la va a disfrutar que está súper súper sabrosa y ahora nosotros lo que vamos a hacer en este punto voy a desmenuzar mi queso por supuesto que todo este proceso se hace con las manos súper lavadas ¿no? súper higiénicas también habrán podido notar que tengo una herida en el dedo ¿no? esa herida fue producto de las labores del hogar dado que mi esposa me me mandó lavar jejejeje no, no es cierto estoy colaborando con ella en muchas labores dado que está ¿no? un poco mal de salud que ya está en plena recuperación gracias a eso estamos diseñando unos platos para personas que están sufriendo de gastritis entonces en los próximos videos vamos a subir alguna receta que ya hemos diseñado y que le cae bien a mi esposa ¿no? por el tipo de gastritis que tiene le cae bien en este caso por decir le hemos añadido la cebolla y el ajo que a otras personas le cae mal en cambio a ella solamente le cae mal si la cebolla está cruda cuando la cebolla está cocida le cae bien no afecta su gastritis entonces todos esos aspectos hemos encontrado hemos aprendido y también gracias a eso estamos diseñando unos platos muy sabrosos les puedo decir que si son sabrosos evitando algunos ingredientes que nosotros agregamos comúnmente entonces estense atentos al canal para recibir las nuevas recetas esto también puede ser consumido por los diabéticos como le digo esta sopita si es medicinal la muña muy buena para el estomago y la hierbabuena muy buena para el estomago entonces con esto ustedes no tienen pierde ¿no? cambio esta forma como lo tengo yo la leche ya le cambio tiene un toquecito de sabor esto lo pueden evitar entonces mi sopita ya está vamos a apagar el fuego vamos a taparlo vamos a dejar yo lo voy a dejar reposar 5 minutos y regreso para servir regresamos bien amigos una vez que hemos emplatado tenemos la versión de caldo verde que es muy conocida que lo conocen que es una versión muy sencilla y esta es la versión que hace de atipar ¿no? con los agregados de lácteos yo provengo de una región donde se consumen mucho los lácteos la leche queso huevo que le agregamos a todos los platos que preparamos bien esta versión de caldo verde es una versión más light donde lo pueden consumir las personas que sufren gastritis y las personas que sufren de diabetes principalmente este es un caldito que lo va a tomar mi esposa que sufre este mal momentáneamente recién se le ha presentado y como les expliqué cada gastritis cada tipo de gastritis se tiene alimentos que si pueden consumir y alimentos que no pueden consumir alimentos que toleran y alimentos que no toleran eso va a depender mucho del organismo de cada persona entonces estamos diseñando platitos para la persona que sufre gastritis y que le va bien a mi esposa y acá tengo un caldo verde que más parece un caldito blanco por el agregado de leche que a mi me encanta yo soy fanático de la leche me encanta siempre lo he tomado ya tengo mi edad no tengo ningún problema con eso si me falta leche es como si me faltara otra cosa me he hecho algunos exámenes han salido normales entonces esto a raíz de la enfermedad de mi esposa entonces estamos todavía operativos como se dice para consumir todo tipo de alimentos y a raíz de la enfermedad de mi esposa estamos haciendo más light las cosas en las que puedo incluir mis ingredientes las incluyo y en las que ya no puedo y tienen que ser light para todos entonces hemos como les digo vuelvo a repetir hemos diseñado platos muy simpáticos para los que sufren gastritis y diabetes de paso porque también para ambos sirve atentos al canal atentos al canal que esas recetitas son muy sabrosas muy ricas y con ingredientes super super naturales y saludables no olvidaba estamos acompañando una canchita serrana tostadita sin aceite y que también va bien a comer este rico platito que es un desayuno en muchos lugares del Perú en muchas regiones del Perú este es un desayuno para irse a trabajar fuerte y robusto muy bien ahora no olviden de suscribirse a su canal datipark y seguirnos en nuestras páginas de facebook como comida perro vaina y datipark y datipark además de seguirnos también en instagram y ahora en tiktok donde donde a partir de ahora vamos a adelantar los platos que estamos preparando cual va a ser el próximo vídeo de datipark conmigo nos veremos en el próximo vídeo regresamos vamos vamos a poner un poco de calchira y vamos a tomar un poquito de caldo no es porque lo haya preparado yo está súper sabroso súper 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 sabroso muy rico recomiendo que lo preparen a la manera que yo lo he hecho y van a ver lo sabroso y delicioso que es esta sombra este caldo nos vemos en la próxima